Nosotros estamos acá protestando porque primero no tenemos insumos en nuestra institución. Los pacientes llegan acá y los hemos tenido que mandar a que sacan unos exámenes y en otro instituto. Cuando aquí tenemos un laboratorio muy completo, no realizan todos los estudios de laboratorio. A veces no tenemos rayos épicos. Mandan a los pacientes a comprar un CD para poder grabar los estudios. ¿Cuánto cuesta un CD ahorita comprado en la calle? Hasta no tenemos un salario digno. Tenemos un salario de acorde a la inflación. Porque el presidente es ok, él aumenta ahorita, pero mañana todos los precios suben. Nuestro salario es un millón trescientos y tantico. No nos alcanza ni siquiera para un kilo de carne, ni siquiera para un kilo de pollo. Tenemos pacientes con problemas, con enfermedades oncológicas que no consiguen los medicamentos. Nosotros aquí estamos protestando no porque queremos trancar calle ni porque somos problemáticos. Estamos protestando por un derecho que todos los venezolanos necesitamos. Y exigimos nuestro...